Cuenta Regresiva, los acontecimientos más relevantes de la semana, local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social. Soy Divian Martínez y le damos la bienvenida a este su programa, donde le daremos a conocer la información más relevante generada hasta el momento. Para ello me acompaña el licenciado Héctor Vladimir Jiménez. Divian, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo como siempre. Y también nos saludamos a usted que nos acompaña en una emisión más de Cuenta Regresiva. Hay mucha información que le estaremos presentando puntualmente. Acompáñenos. Comenzamos con la información local. Comienzo informándole que policías de Teciutlán recibieron incentivos por parte del gobierno municipal. El gobierno de Teciutlán entregó prestaciones laborales y privas vacacionales a elementos de seguridad pública. El presidente municipal, Carlos Péredo Grau, exhortó a los alimentos de esa secretaría a continuar capacitándose para realizar un mejor desempeño en su labor y compromiso con la sociedad. en la central de seguridad para ver, antes que todo, el trabajo que sigue desempeñando el profesor Rangel en su encargo de secretario de Seguridad Pública. Y bueno, también, como siempre, venir yo a constatar de los avances y de los trabajos que siguen realizando ustedes de manera muy oportuna. Y bueno, felicitarlos. Me da mucho gusto que hay nueve elementos que han pasado el examen de control. Los felicito. Me da mucho gusto. Y bueno, para los que vienen atrás, pues que sepan que hemos encontrado la manera correcta de ir dando de alta personal calificado a nuestra estimada secretaría de seguridad pública en un proceso continuo de capacitación y que en el momento necesario vayan a sacar sus exámenes de control y seguir preparándolos para que seamos una policía que tenga todas las capacidades. El Tecnológico Superior de Teciutlán se encuentra entre los 25 mejores de todo el país. Por primera vez, el Tecnológico Superior de Teciutlán se ha ubicado en el lugar 25 del Ranking General de Universidades 2022 publicado por El Universal. La edición 2022 de la Guía Mejores Universidades incluye a reconocidas instituciones públicas y privadas de México. El DIV de Teciutlán entregó estufas ecológicas. Angélica Hernández García, presidente del Sistema DIV Municipal de Teciutlán, junto con la Dirección de Desarrollo Social, realizó la entrega de estufas ecológicas. Esto en la Junta Auxiliar de Atoluca. Se coordinan miembros de Seguridad Pública de Teciutlán y otros municipios. Personal de Seguridad Pública se reunió con otras autoridades en el municipio de Huellapan, el cual fue sede de la reunión para la construcción de la paz y seguridad. Esto con el objetivo de fortalecer la seguridad y operativos en puntos estratégicos de los municipios. Y trazan la señalética peatonal en el Puente de la Minera. El Departamento de Parques y Jardines, Espacios Recreativos y Áreas Verdes de este municipio pintó guarniciones y señalética peatonal, esto a la altura del Puente de la Minera. Dio comienzo el XXVI Evento Estudiantil Nacional de Ciencias Básicas 2022. El Tecnológico Superior de Teciutlán dio a conocer que dicho evento tiene como objetivo reconocer en la comunidad estudiantil la aplicación del conocimiento en las disciplinas que conforman las ciencias básicas y económico-administrativas. En el primer día de actividades participan 83 estudiantes de las diferentes carreras impartidas en el Tecnológico de Teciutlán, en el área de Ciencias Básicas. Vacunan a personal de la minera Utlán. En despasados, personal de la Clínica 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó vacunas contra el COVID-19 a personal de esa empresa y a sus familiares, siendo aplicadas un total de 37 vacunas contra el COVID-19 como parte de una campaña de vacunación contra rezagados. Pasamos a las noticias regionales. Un camión cayó a un barranco en el libramiento Zaragoza-Zacapuáxtla. Este accidente vial tuvo lugar sobre la carretera estatal Zaragoza-Zacapuáxtla, en donde se vio involucrado un camión de la marca Isuzu color blanco con caja seca, propiedad de una tienda departamental, el cual cayó al fondo de un barranco debido a que el chofer conducía con exceso de velocidad, según se informó. A este lugar acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos de Cruz Roja de Zacapuáxtla, así como elementos de la Policía Estatal del Área de Proximidad y Seguridad de Caminos para tomar conocimiento de este hecho. Al parecer, solo se registraron daños materiales y el conductor y su acompañante presentaron crisis nerviosas. Redoblar esfuerzos tras la pandemia piden a docentes en el municipio de Chutetelco. Al sostener una reunión con trabajadores de la educación, el alcalde de San Juan Chutetelco, Baltasar Narciso Baltasar, expresó que la enseñanza es prioridad para su gobierno, por lo que continuarán las gestiones para seguir formando profesionistas. Exhortó a los docentes a dar su mejor esfuerzo para enfrentar los retos que sobrevienen tras la pandemia. Y en el municipio de Atempan se realizó una jornada de atención jurídica gratuita. En coordinación con la Defensoría del Estado de Puebla, el gobierno municipal de Atempan llevó a cabo la primera jornada jurídica con asesorías gratuitas este miércoles 18 de mayo, teniendo como sede el Palacio de Gobierno Municipal. Se hizo la entrega de silla de ruedas a pobladores de Tenampulco. La presidente municipal de Tenampulco, Rosa María Garzón, el presidente del sistema DIF municipal, Juan Garzón, y el equipo de regidores recibieron a la Fundación Free Wheelchair en virtud del convenio FES Aragos-OUNAM, realizando la entrega de 26 sillas all-terrain a fin de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, quienes la recibieron sin costo alguno. El presidente municipal de Tenampulco, Porfirio Loez Aguilar, expresó sentirse satisfecho con la inversión que se realiza en la Junta Auxiliar de Ocotlán, con la cual se construirán obras de gran beneficio en aspectos como la electrificación y el agua potable. Aquí en Ocotlán, pues, son más de 9 millones de pesos que hemos hecho de diferentes fondos. Son fondos federales, son fondos de Comisión Federal de Electricidad, también otra parte, y obviamente recursos del ramo 33. Es una bolsa de 9 millones de pesos que el día de hoy llegan acá, entre electrificaciones, la Casa del Campesino, que es una casa emblemática que queremos rescatar. Y bueno, este, el ejido es parte también del pueblo. Y el agua potable, el agua potable que es algo realmente preocupante, no únicamente para Ocotlán, es para muchos pueblos de Tatlauquitepec, a lo cual, bueno, también el día de hoy se arrancó la obra para que rehabilitemos toda esa tubería vieja que había en la parte del manantial hacia acá. Reabrieron la tienda Coppel en el municipio de Tatlauquitepec. La tienda departamental y los servicios financieros de la empresa Coppel fueron reabiertos en el municipio de Tatlauquitepec. Esto, después de que había sido clausurada por incumplir con los lineamientos y obligaciones municipales. La sucursal reabrió sus servicios con el compromiso de cumplir con las disposiciones del gobierno, así como de trabajar de manera conjunta con el ayuntamiento, en causas sociales como el cuidado del agua y el medio ambiente. Esta es la información estatal. Hay que llevar la equidad de género a las localidades más apartadas, es lo que declara Shell Hernández. La diputada Shell Arianna Hernández García exhortó a sus compañeros legisladores del Congreso de Puebla a apoyar a convertirse en capacitadores y promotores a favor de la equidad de género. Dijo que los feminicidios ya alcanzaron incluso a menores de 7 años de edad, por lo que llamó a los presentes a propagar los conocimientos que se tienen, abarcando no solo cabeceras municipales o territorio céntrico de cada distrito, sino regiones apartadas para fomentar un cambio de conciencias. Declara el gobernador Miguel Barbosa Huerta que Arturo Rueda no es Lirio Cacho. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aclaró al director del diario Cambio que el mandatario no es Mario Marín ni Rafael Moreno Valle y que Rueda tampoco es Lirio Cacho, porque en Puebla y en su gobierno se aplica la ley contra quienes cometen delitos. Arturo Rueda enfrenta una demanda penal por el presunto delito de extorsión promovida por el diputado local Jorge Estefan Chiriac, ante un video en donde se aprecia al director del diario Cambio presuntamente exigiendo dinero al político a cambio de no divulgar un audio. Que no me comparen con eso. Es un exceso de los que acostumbra el señor Rueda. El registro civil expedirá actas de nacimiento en cinco lenguas originarias. El registro del estado civil de las personas a partir de hoy expedirá actas de nacimiento en cinco lenguas originarias, Nahual, Totonaco, Popoluca, Mazateco y Otomí. Así lo dio a conocer el director general de dicha área gubernamental, Manuel Carmona Sosa, en la habitual videoconferencia de prensa del gobernador Miguel Barbosa Huerta. Precisó que este servicio será ofrecido en 61 oficinas del registro civil, ubicadas principalmente en zonas rurales del interior del estado. A partir de esta fecha se está implementando también la modalidad en un esfuerzo de empatía con los pueblos originarios, expedir actas de nacimiento en cinco dialectos en este momento. Es la capacidad que tiene la dependencia para hacerlo. Se van a expedir a partir de esta fecha en 61 oficinas del registro civil en el estado, en Náhuatl, para quien así lo requiera, para quien así lo requiera, en Náhuatl, en Totonaco, en Popoluca, en Mazateco y en Otomí. Un hombre murió de hambre frente a una iglesia en Puebla. Un hombre en situación de calle perdió la vida, al parecer por falta de alimentos. El hombre de aproximadamente 65 años de edad, conocido como el abuelito, murió en posición de rezo afuera del Templo del Señor de los Trabajos, esto en la colonia de San Pablo de los Frailes, en la ciudad de Puebla. A continuación le presentamos los titulares de los diarios estatales y nacionales más importantes. Síntesis Puebla, Eduardo Rivera entrega primer cheque de crédito contigo. 24 horas, el diario sin límites Puebla, hay que leer Lalo a Claudia. El Heraldo de Puebla, Congreso definió la terna para la Auditoría Superior del Estado. La Jornada de Oriente, perdido el fideicomiso para pagar la deuda de su APAP. Milenio, revertir concesión de agua ahorcará finanzas de alcaldía. La Crónica de Hoy, termina el sitio de Mariupol. El Financiero, rompe tipo de cambio el piso de los 20 por dólar. Diario Milenio, operan 140 grupos supremacistas en la frontera sur de Estados Unidos. El Universal, arman red de Frentanilo con mafias chinas y rusas. Reforma, fallan planes aéreos para retomar vuelo. La Jornada, Estados Unidos levanta sanciones económicas impuestas a Venezuela. Chevron podrá reabrir acuerdos. El Heraldo de México, hay plazas pero médicos no las quieren. Continuamos con las noticias nacionales. 6 de 6 obtendrá Morena en los comicios de junio, aseguran los legisladores. Integrantes de Morena, el Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Fuerza por México y redes sociales progresistas, manifestaron que representan un proyecto justo, focalizado a las necesidades sociales y al exterminio del abuso del poder, lo cual le asemella a la oposición y así confían en que en los 6 estados ganarán la coalición de Morena en los comicios del próximo mes de junio. Para nosotros es importante decir, 6 de 6 tenemos a los mejores, a las mejores candidatas. En Aguascalientes va a ganar Nora, en Durango va a ganar Marina, en Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, en Oaxaca va a ganar Salomón Jara, en Quintana Roo va a ganar Maras Lezama, y en Tamaulipas, Américo Villarreal será el próximo gobernador. Muchas gracias. En el Senado, Morena apoya las medidas contra la crisis y la inflación, así lo dijo el senador Alejandro Armentamier. El senador de Morena por Puebla, Alejandro Armentamier, remarcó que en su labor legislativa se apoyan las medidas que está tomando el Gobierno de México para controlar la ola inflacionaria que afecta la economía de los habitantes del país con el incremento mundial de los combustibles. Precisó que esto se debe a que se apoya con los excedentes petroleros la estabilidad del precio de los combustibles, aunque la situación de guerra entre Rusia y Ucrania ha generado incrementos no previstos, que han impactado en los niveles inflacionarios. Hay que priorizar la obligatoriedad de la educación y desterrar el trabajo infantil. Así lo consideraron representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, tras sostener un encuentro para insistir en la reincorporación de menores de edad a las aulas. Señalaron que nunca deberá ser una opción para el sustento familiar el enviar a niñas y niños para que desarrollen actividades laborales. En las noticias internacionales, tenemos la siguiente información. La Alianza Atlántica está haciendo guerra proxy contra Rusia, así lo declara el primer ministro de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que la Alianza Atlántica libra una guerra proxy en contra de Moscú. Medios de comunicación como la BBC así explicaron en qué consiste este tipo de conflicto y los señalamientos de Moscú. La Alianza Atlántica en contra de Moscú, en contra de Moscú, en contra de Moscú, en contra de Moscú. La Alianza Atlántica en contra de Moscú La Alianza Atlántica en contra de Moscú. 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 Estatal, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y social.